Panorámica, el dron del canal del fútbol para reglarnos esta señal internacional para todos los ecuatorianos por el mundo. Aquí está el Emelé frente a Liga. Frente a Liga, damas y caballeros, señoras y señores, en esta señal internacional, esto... ¡Col! La imagen de Leonel Álvarez, como se plantea el Emelé. Burda peligrosa la llegada, puede hacerla ahora, interiores, le pega a Cornejo. En ese remate llegando estaba el chileno también para promediar ese remate con la media distancia. Maicon, Maicon que llega, encaró pelota por dentro. ¡Bloqueó el portero! Domínguez en esa pelota bien filtrada, adelante el remate de Elkin Muñoz provocando la llegada del mompillo. Maicon Solís, toda suya, toda individualidad de Solís que saca una marca, sale. Después Estupiñán, arranca Estupiñán, bombazo, napa. Bien parado sobre el primer palo, la controla en dos tiempos, tranquilo. El portero del elenco del Emelé ganando en confianza. Ha abierto una banda, cualquiera de las dos, mientras que me alegro ponerme nueve, una locura. Llegaba Arce, llegaba el paraguayo y allá... Carburó Romario, centro... ¡Oh, yo ya que llegaba! Y a de que se cruza. Vuelve a tocar en esto, intensidad, Diogo. ¡Oh, qué digo, Madison! Diogo, oemina, ¿no? Lo dejaron venir, no lo esperan, lo esperan, no lo apuran, no lo salen a apurar a que tomen su decisión. ¿Qué es la llegada? Ahora Romario para levantar, centro... ¡Oh, y el cabezado! Ese desborde centro entre Romario y Solís es la vía más clara de salida de Melec que constantemente... La situación era Roni, cuidado que la fracasó le queda para Piovi, 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 Piovi llegó en el área, Piovi... Sacó el remate de Zurda que pasó muy cerca, ante ese graso error en la salida del mobillo Arturo. Este fue un error provocado por la presión de Cornejo que lo apura a Roni Borja, hace que no esté cómodo para la sesión hacia atrás del pase que buscaba el pase de seguridad y Piovi vivísimo olfateó... Le va a pegar Piovi, 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 el capitán levantó, ya de que buscaba el cabezazo... Banquito, si es Lisandro, ¿no? Cae, cae, cae... Fuerte el golpe, ¿ah? Fuerte el golpe, ¿por qué? En el costado la gente del elenco de Liga, es tu piñán... ¡Arcey! El reloj de la zona, vamos a ver, es Alzugaray y Lisandro, el zurdazo, perfil para él y el manotazo de Napa, pelota que va al córner... Estaba en esta intención, le viene quedando para Elkin, llega... ¡No! Y el remate, se atrevió sobre la frontal del área... Sí, aquí es en esta zona donde tiene que aparecer un poco más Elkin, ¿no? En esta zona buscar más desmarques, buscar ese espacio, tratar de hacer controles allí, yo sé que es más difícil, yo sé que es donde menos tiempo hay... Presto piñán, va a levantarse, tiro centro en la zona... Y el cabezazo al que llegaba, en esa intención con perfil cambiado también ahora Lisandro Alzugaray, ¿no? Yo diría que esta fue la primera jugada que Liga elabora y que coordina bien, donde posiciona su lateral alto... Capitán que filtró una pelota frontal de la misma... ¡El remate! Oportuno estaba en esta intención allá cuando la buscaba esa pelota la gente de Liga... Controlando pelota, claro que no es la de él, Lisandro, ¿no? Sí, sí, pero ha estado recibiendo permanentemente ahí, se está moviendo más, arranca en la derecha, pero luego va... Pablo Sol, la zurda pide... ¡Allá va la zona! ¡Llegaba la Yoya! Llegando estaba la Yoya de la que siempre esperaba... Yo me parece que va bien defensivamente, con tareas, ¿no? Otra vez a la zona... ¡Napano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mira parte! Y es jornada de arqueros para los del astillero... Y esta vez fue Napa... ¿Qué te pasó, Napita? No calculó tiempo y distancia... Y esa pelota llovida... Se le escapa al portero, pelota adentro... Se le inscribe la primera para Liga... Cuando el partido... Esa bronca que termina, que culmina en el primer tiempo... ¿Qué pasará en el vestuario millonario? ¿Cuánta me aculpa para el portero Napa? ¿Cuánta me aculpa para un partido que lo estaba jugando el MN con el 0 a 0 al término? ...de campo... Que hay muchas acciones por minuto... Y después volvía rápido... En un partido donde Liga ha buscado mucho la pelota frontal, el centro... A veces centro sin desborde, sin ventaja... Entonces eso... El asunto es por quién... Suba en el silbato... Esto... Con... Dar el espacio para rematar... Remató con marca encima... Y ahora el que llega es Liga, la segunda está Arce... La ponen larga por esa zona... El remate que va a puerta del paraguayo... Para mí no buscó centro, ¿ah? Para mí buscaba el remate y no llega esta vez Estupiñán... Sale pase... Y después Ramírez no puede... Estupiñán no puede convertir... Y esa pelota me hace levantar tiro centro... Pelota en la zona... No intentaba ganarla esta vez Maicon... Pelota que se pierde sobre el raya final... En la cabecilla... Para defender de pronto... Pero para atacar... Arriba... ¡Ay! El cabezazo en el palo... La amiga Joao... El último en tocarle esa pelota Arturo... Sí, sí, Joao Quiñones... Que estuvo a punto de firmar gol... Como es que el fútbol te da revanchas, ¿no? Fue casi que villano del partido anterior... El chico Joao Quiñones... La pasó muy mal... Fernando Cornejo abandona la cancha... El ingreso de Michael Estrada... Y tiro de esquina... Corozo... ¡Oh! La saca Dida... La peinó Romario esa pelota... La sacó Dida... Le queda para el Uruguayo... Rivero la levantó... Ahí la tuvo el Emeleng... La salvada de Dida Domínguez... Pasado un largo tiempo... Ya muchos minutos... Donde Emeleng ha trabajado... Casi que en el área de Liga... Después discutimos con qué claridad... Pero... Se escapaba... Era el paraguayo el que se escapaba... Los tomas de la pantaloneta... Le comete la falta clara... Y es justo lo que te decía Jaime Antonio... Está Rivero... La tiene el chino pelota arriba... ¡Ay! El cabezazo en el que llegaba la Yoya... Primer tiempo... La diferencia... El factor diferencial... Fue el error de Napa... Pero después... Incluso creo que Emeleng... Claro... Le falta un cambio... Está confundido esa línea... De verdad te digo... Entraron 13... Fueron 4... Entraron 13... Fueron 4... La pelota en la zona... La saca Mina... Que lo haya por la zona derecha... Ezequiel... Pelotazo largo... Adelantado... Me parece que está Estrada... La bajó con prestancia... Salvo... Remate... Gol... 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 Bandera arriba... Claro... Estaba adelantado... Cuando picó Michael Estrada... La acción... Locura lo que juega Piovi... Sale con un... Mucho vértigo para el bombillo... Que ha jugado... Un segundo tiempo... Más allá de la poca claridad... Pero la jugó con todo... La segunda de liga está... Con un buen pase de Ricaurte... Buscando la llegada del venezolano Gonzalo... Malo... No quieren tener que ver nada con... Ahora... Gonzalo... Siempre está involucrado en esta... Claro... Sí... Daríte una amarilla por las fricciones... Afuera... Yo prefiero esto... Yo prefiero... Yo prefiero esto... A lo que pasa... Lo acaba... Lo termina... Lo culmina... Y no más... Con ese episodio... De cartones preventivos... Para... González... Y Michael Estrada... Fue la última intención del partido... Y la imagen... La cámara lo busca... Gilmar Napa... En... El error compartido... Que tiene para esta... Derrota... Que sufre el bombillo como local... Y un liga... Que sufre el bombillo... 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 ¡Gracias!